El gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, SEDEM, Patrice Vallivian, informó que todas las empresas bajo tuición generan utilidades permitiendo aportar al bono con Cito Pinto. Papelbol ha cerrado una gestión 2018 con resultados muy, muy positivos. Tenemos 10 millones de bolivianos de utilidad, que eso obviamente se reparte en toda nuestra población. Se destacó que la empresa de vidrio permitirá la diversificación del mercado, ya que hasta la fecha se tenía un monopolio en el país. Con el ingreso de la empresa Envibol se regulará el precio en el mercado interno. Comenzado a certificarse todo lo que es las botellas de la cervecería nacional, para que en un plazo máximo de 45 a 60 días entremos ya como proveedores oficiales y así otras industrias también. En el caso de Carton Ball se destacó que es una empresa creada para la atención de las micro y pequeñas empresas en el país que requieren empaques, pero no a gran escala, por lo que no es competencia para las empresas grandes. Esto un poquito porque creo que tenemos que entender que nuestras empresas públicas son actores importantes hoy en día en nuestra economía. La autoridad destacó que las empresas públicas productivas, además de dinamizar la economía del país, generan fuentes de empleo en el territorio nacional. El CEDEM es una incubadora de empresas. Tuvimos nueve empresas dentro del CEDEM. Nuestra misión es desarrollar las empresas productivas. Tres de ellas se han graduado, ustedes saben muy bien, han salido con logros positivos. Nos quedamos con la empresa en implementación, ya casi concluyendo lo que es la empresa de cementos de Bolivia, la empresa de vidrios de Bolivia y tenemos las empresas de papel y cartón dentro del grupo también ya de empresas desarrolladas. Se destacó que las plantas productivas lograron certificaciones internas y externas, incluso con calidad de exportación, como las logradas por Eva, que paga 200 bolivianos por caja de almendras al productor, más del doble de lo que percibían antes de la creación de dicha empresa cuando llegaban a 40 bolivianos.